Juez envió a la cárcel de alta seguridad Doña Juana del municipio de La Dorada, Caldas, a los dos implicados en el homicidio del niño Hans Tafur. Una jueza de control de garantías de La Dorada les dictó medida de aseguramiento a los dos presuntos responsables del secuestro, abuso sexual y posterior homicidio del niño Hans Tafur de 7 años, en hechos registrados en el corregimiento de San Diego, jurisdicción de Samaná, en el oriente del departamento. La funcionaria judicial consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía en contra de Hernán Betancur López y Albeiro Galvis Betancur eran suficientes para ordenar su privación de su libertad mientras se adelanta el juicio. En su argumentación determinó que la medida es necesaria, puesto que los dos procesados representan un peligro para otros niños de la región. El fiscal que adelantó la investigación, César Augusto Huitrago, reveló que los dos detenidos habrían retenido al menor después que saliera de una novena de aguinaldos el pasado 21 de diciembre. Por estos trágicos hechos, la Fiscalía General les imputó los delitos de secuestro agravado, acceso carnal con menor de edad y homicidio agravado.